¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver las primeras, primeras impresiones de los Candy Pop Paper Mate. Ya los había visto yo anteriormente, sin embargo, pues yo tengo lápices Paper Mate, entonces siento como que es lo mismo, pero vaya, no sé. Compramos... Anteriormente, los de doble punta de Paper Mate también. Bien, muy posiblemente sean similares, no estoy segura. En este caso es una presentación de la línea Candy Pop, es decir, que van a estar súper bonitos los lápices por presentación. Cuenta con una pequeña ventana. En este caso, pues se ve así súper ínfimo la cajita, porque son seis lápices, pero son doce colores. Vean qué bonito está el empaque con todos estos dibujitos. Y donde aquí te están indicando que es doble punta, de 4 milímetros, redondo y que tiene seis piezas. En la parte de aquí, pues bueno, lo mismo. Aquí también. Aquí. Y de estos costados. En la parte de atrás trae su paleta de color, donde te trae los nombres y la combinación con la que viene. Vean. Para que la puedan leer. Y... Dice que mina resistente, de 4 milímetros, colores brillantes, adecuado para niños mayores de 3 años. Descubre la diversión al colorear con Paper Mate. Es un producto hecho en Vietnam, distribuido e importado por Newell Brands de México. Y dice que no es tóxico. Aquí, teléfono para atención al consumidor en caso de que algo haya fallado. Y... Bueno. Vamos a ver. Ah, trae un disclaimer que dice, el diámetro de la mina puede variar en más o menos 0.15 milímetros. Oh. Ok. Bueno, pues vamos a quitarle la protección. Y a destaparlo. Ay, se me hace tan chistoso que nada más sean 6 colorcitos. O sea... Ay, qué bonitos se ven. Aunque se parecen un poco en cuanto a la madera. Así viéndola. A los de recreo, eh. Pero nada más la madera. El color sí se ve diferente inmediatamente. Y... Ay, qué bonito se está. Ay, niños. Yo creo que está súper guau. Este sí se los voy a enseñar uno por uno porque está bien bonito. Lamentablemente, no viene con el color escrito en ninguno de los extremos. Pero, vean. Dicen paper made. Y en un extremo trae el color gris. En otro lado el fashion. Pero este trae unas ciruelas. No, no. Son ciruelas. Unas moras. Cerezas. Frambuesas. Blueberries. Y así. Sarsamoras, perdón. Vean. Qué bonito. Relacionado obviamente con, eh. Pues yo creo que el color, ¿no? En cierta forma. Este es negro y... Y... Lavanda. El otro era... Rosa, magenta y gris. Este es el lavanda. Y negro. Y este viene con... Conitos. Y... Heladitos. Unas cerecitas. Está realmente bonito. Este es... El azul. Con... Chocolate. El color. Y trae... Dulces. Paletitas. Caramelos. Mentitas. Y así por el estilo. Está bien bonito. Y obviamente todo es relacionado a los dulces, frutas y así. Por el nombre de Candy Pop. Este es en color naranja claro y verde. Qué bonito está. Es que esto se me hace tan bonito. Este es el rojo y amarillo. Este trae defecto en la impresión. O no. Es defecto de madera. A ver si no está rota la mina. Vean. Ahí se aprecia. Aquí. Ahí está. Entonces. Pero bueno. Este trae paletitas. Se sienten rígidos. No se sienten... Suaves. Ni nada de la madera. Y... Vamos a ver. Este último es... Azul marino y rosa claro. Y trae como unas piñitas. Fresitas. Y rebanadas de piñas. Están lindos. Ahora sí. Vamos a ver. Qué tal se son para... Pues colorear. Perdón que haya interrumpido así tan abruptamente. Pero... Es que les juro... Que se sienten igual. Y de hecho... No, no está el color. Pero... Quiero que vean. Con este. ¿Cómo es parecido el brillo? Y el tipo de madera. No inventes. Es más suave este. Que los cute de Dorma. Tenemos que hacer un quién contra quién. Porque... Resulta... Chicos, chicas del coro. Que... El color lo noto... Muy... Pero muy suave. Casi... Como un prisma color. Y... Estoy sorprendida. De verdad sorprendida. Como un junior. Voy a seguir testeándolos. Y pues bueno. Vamos a ver. Este es el swatch. De los colores. Están muy bien. Este y este no se parecen. No sé por qué las cámaras se ven muy similares. Pero no. Este es mucho más oscuro. Y este claro. Pero bueno. Ahí está. El magenta. Gris. Lavanda. Negro. Azul. Chocolate. Verde. Naranja. Claro. Rojo. Amarillo. Azul marino. Rosa. Claro. Y bueno. Así es como se ve en combinación. Combinan súper bien. No les cuesta nada de trabajo. Y... Me sorprendieron. Eh... Los noto muy parecido a los Norma. Mucho. Muy parecido. Entre Norma, Prismacolor. Incluso pudiera decir los... Los Smarty Silver. Que son muy suaves. Así de ese estilo. Y pues por el precio... Pues yo creo que... Pues no es tan mal, eh. No sé cómo sean los que son enteros. Estos son medios en bicolor. Pero... Ojo le... Me generó gran duda. Tengo que hacer un... Un video donde ponga los... Cuáles son los colores más suaves. Dentro de la línea escolar. Honestamente no me quiero quedar con la duda. Y si es necesario que saque todos los colores del mundo. Y los califique de duro a suave en orden cronológico. Soy capaz. Si te interesaría ver ese tipo de video. Déjamelo en comentarios. Ya sabes. Porque si no, ni me entero. Pero estoy... Sor... Pre... Dida. Realmente sorprendida. Es que siento... Que son los Norma. Incluso... Más suaves que los Norma. No sé. Necesito... Esto sí necesito trabajarlos más para... Poder hacer una valoración mejor. Pero recuerden. Estos son primeras impresiones. Lo que yo ahorita estoy sintiendo... Puede cambiar con el tiempo, etc. Porque no es lo mismo... A probar algo de primera vez. Y después estarlo probando y usando. En lo real. Entonces... Pues... Oh, wow. Estoy sorprendida. Ojalá la opinión no cambie. Pero... Wow. Y no tuvo mucho desgaste. La mina. Así es que... Eso está súper bien. Ya veremos cuando toque el turno de sacarles punta. Afilarlos. Y así. No salgan polvillo. Eso sí noté. Que nada de polvillo dejaron. Pero bueno. Sigo con la boca abierta. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Pórtense muy, muy, muy bien. Bye, bye. 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 ¡Gracias!